En pelota el día de hoy estamos en este paraíso, estamos súper felices de que usted está con nosotros. Vamos a adentrarnos en el mundo de los deportes con el experto, editor deportivo de El Paraíso, Héctor Mansego. Bienvenido Héctor. Bien, bárbaro. Claro, yo no me escucho, pero bueno. Ni yo tampoco. ¿Cómo te sientes en pelota? En mis aguas. Pero bien, señores, gracias por a todos los que nos escuchan aquí por XFM 96.7. 96.9. Pero mi niño. Eso es culpa de Frank que estaba por ella el fin de semana. Saludos a los muchachos de Mister Deportes Radio. Vamos a hablar un poco sobre la historia de este jugador llamado Cam Booser. De pronto, ¿a quién es Cam Booser? Bueno, Cam Booser es un jugador que debutó apenas a los 31 años de edad. Sí. El pasado día 19 de este mes de abril, lanzando por los Medias Rojas de Boston. Y Booser fue este jugador quien estuvo fuera del béisbol durante dos ocasiones en su vida. Él fue, bueno, pasó a ser jardinero. O sea, jardinero de, no jardinero de, de jugar a outfielder o no, sino a cuidar los jardines. Ajá. Y también fue carpintero. Él firmó alrededor de los 25 años. Es una, es tarde. ¿Cuántos millones? No, no, no le dieron tanto. ¿Cuánto? No, no, no tengo, mira, es que le ha estado cerrado dos veces. No, porque un millón es mucho ya. Bueno, sí, tú lo piensas en pesos. Claro. Mucho, pero en dólares, no creo que sea tanto así. Y más partiendo que el salario, el salario mínimo sí de los jugadores son 750 mil dólares. Si la memoria no me fallo. El mínimo. El mínimo. 150. No, por temporada. Anual. Anual, exacto. Ellos se lo van pagando, sí, de manera semanal, pero eso es lo que deben. Entonces, Sam firmó en el 2013 con los mellizos de Minnesota y pasó a jugar clase A fuerte, que es una categoría de ligas menores, vamos a decir, la inter, la, una de las, bueno, las más bajitas. Y él fue desahuciado por los mellizos de Minnesota. Ahí se fue a hacer sus labores de carpintería con su papá y también a enseñar béisbol en las, en las escuelas. En una escuela. Ok. Con los niños. Entonces, él luego lo firma nuevamente los equipos, el equipo de los Arizona Diamondbacks y durante ese proceso de que él estuvo, no fue lanzador, porque esa es su posición que él juega, él tuvo, adquirió fortaleza en el brazo. O sea, el descanso le ayudó a que subiera unas millas. Estaba lanzando entre 90 y 97 millas por hora, siendo un lanzador zurdo. Es un, es un, es bien valorado, dado la escasez de jugadores zurdos y más de la velocidad. Los zurdos no suelen ser lanzadores de tanta potencia. Si usted puede mencionar, bueno, Randy Johnson, sí, a Rodney Chapman. Sí, esos son excepciones a las reglas, pero no todos son lanzadores de alto poder. O de alta velocidad en este caso. De alta velocidad en este caso. Entonces, eh, Booster, debutó el pasado día 19 con los medias rodas de Boston. Él, los números de él, para que tengan una idea, él estaba en ligas menores con los medias rodas de Boston. Sí. Y en 64 entradas, ponchó 81 bateadores. Estamos hablando que estaba ponchando alrededor de un bateador, 1.5 bateadores por cada entrada lanzada. Realmente eso es un buen número para un lanzador relevista. Y en esta temporada tenía ya en seis entradas lanzadas apenas 15 ponchos. Estamos hablando que estaba ponchando casi dos, más de dos bateadores por cada entrada que estaba lanzando. Y esto te da a demostrar a ti que mientras tú te mantienes persistente en la vida y estás preparado para aprovechar las oportunidades, pues bien, eh, te va a ir bien. Y eso me recuerda también a una entrevista que ustedes hicieron. Sonido el nombre del compositor, pero fue el que escribió la canción. Henry Jiménez. Henry Jiménez, la canción Solo Contigo, de, eh, Mili Quesada. Ah, claro. No conocemos el éxito, pero la persistencia y la insistencia que él tuvo. Claro. Atrás de su sueño y de lograr eso, bueno, pues le logró. Ah, pero estaba oyendo, Héctor Mancebo. Claro, hay que supervisar las cosas. Pero bien. En sintonía. Pero ya pasando, el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, continúa hoy lo que es la jornada de estos playoff. Y vamos a mencionar los partidos que hay para el día de hoy. Hoy se va a enfrentar el Orlando Magic contra los Cleveland Cavaliers. Este segundo partido, Cleveland llevó, o sea, ganó el primer partido de la serie. A las 7.30 de la noche van a jugar Philadelphia contra los New York Knicks. Ese partido lo podrán ver aquí en televisión abierta, en el canal de CDN Deportes. El New York ganó ese primer partido de la serie. Y el último partido para la jornada de hoy son los Angeles Lakers contra los Denver Nuggets. Entonces, atención, Michael Herrera, los Lakers no van para ningún lado. Atención, Gregory, tampoco van para ningún lado. Los Lakers, lamentablemente, no van a pasar, para mí, a una siguiente fase de la NBA. Lamentablemente, porque la gente que son fans de los Lakers son lebronistas regularmente. Sí y no. Pero el lebronista se mueve para el equipo donde esté jugando el Lebron James. Donde esté el Lebron, eso es bueno. Sí, así es. Mira, y tú sabes que hoy también salió hace unos minutos a relucir en el portal de Athletic. Ellos hicieron una encuesta a todos los jugadores de manera anónima y le hicieron varias preguntas. Para ellos, ¿quién es el mejor jugador de la historia de la NBA? Eso fue uno de los tópicos. Y quedó, lo estoy buscando por acá el dato, quedó de una manera muy interesante. De 133 votos de jugadores, el 45.9% se inclinó con Michael Jordan, como el mejor jugador de la historia de la NBA. Y el 42.1% fue con Lebron James. Ahora, lo que para muchos generó mucha duda fue que Kobe Bryant sacó un 9.8%. Stephen Curry sacó un 0.8%, Magic Johnson un 0.8% y Paul Pierce un 0.8%. Para muchas personas y todos los fanáticos, ustedes pensaban, sí, Kobe Bryant fue el grande, pero no es considerado ni siquiera uno de los mejores 15 jugadores de la historia de la NBA. ¿Cómo va a ser? No, para nada. Para que vean, porque una cosa es tú ser el mejor y otra cosa es tu ser grandioso. O estar para los momentos grandes. Es como en el béisbol, como hablan de Derek Jeter. Derek Jeter no fue ese gran jugador a nivel de que te conectaba a 30 cuadrangulares. No fue así como Alex Rodríguez, ni fue quien dominó su posición en su momento. Pero Derek Jeter estuvo destinado a los momentos grandes de los Yankees de Nueva York. Y eso lo atapultó más en su carrera. Ya para ir finalizando, recuerden la jornada del baloncesto de la NBA, y para el día de hoy también tenemos lo que es nada más y nada menos que el caso de Ryan García y David Heaney, que fue en que se enfrentaron en boxeo durante este fin de semana. Y lo interesante de esto, querido Elliot... Aparte de los fundazos... De los fundazos que se dieron. Ryan García, cuando el viernes en la noche iba a hacer el pesaje, pues él subió y se tomó una cerveza en medio del pesaje. ¿Y eso no está bien? Eso no, él no hizo el pesaje por eso. Y pagó una apuesta con David Heaney de 500... Iban a pagarle 500 mil dólares por cada libra que se pasara durante el pesaje. Él se pasó por 1.5 libras. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 1.5 libras, 1.5 millones de dólares. Pero espérate un momento, ¿las libras cuestan dinero? Ellos hicieron una apuesta y le dijo Heaney, por cada media libra o por cada... Sí, se pasó por 2.5, pero por cada libra que te pasas van a pagarme 500 mil dólares. ¿Y cuánto se pasó? Esa fue la apuesta, 1.5. Ay, Dios mío. ¿Por tu más una sola cerveza? No, que no hizo el pesaje, no, no, porque yo entiendo que las partes de la... Él subió la cerveza, fue más para ser parte de Bravucón. Él es un boxeador que ha hablado abiertamente sobre sus temas de salud mental, de divorcios, y que está en momentos difíciles. Pero eso parece, a mi entender, que él lo hizo fue más por un tema de rebeldía, de querer decir, no, yo voy a hacer el pesaje en que me tomo esta cerveza en este momento. Y él se la tomó, pero no hizo el peso. Ay, ay. No hizo el peso. Y otra parte interesante es que este boxeador apostó en una casa de apuestas, la pelea fue en Nueva York, y él apostó en una casa de apuestas que él iba a ganar la pelea, apostó 2 millones de dólares que él iba a ganar la pelea. Ay, jejeje. Que él iba a ganar. Ajá. Él ganó la pelea. ¿Y qué pasó? Se ganó 12 millones de dólares. ¿Qué? Así mismo es. Se ganó 12 millones de dólares, y entre lo que se iba a dar, entre lo que le tocaba a él por la pelea, porque independientemente de que usted gane, usted le toca a su menudo, a él le tocó nada más y nada menos que 38 millones de dólares por la pelea solamente. O sea, estamos hablando que se ganó casi alrededor de, casi 48 millones de dólares, casi 50 millones de dólares. Así como que no queda la cosa. Así como si nada. No como si nada, no, porque hay que, uno ve el resultado, pero eso tigre, tú pon la foto ahí de nuevo para que tú veas eso, por lo menos la disciplina, mira, ese cuerpo, mantener un cuerpo así, es como que, señor, o sea, estamos hablando de boxeo, es verdad, pero para llegar al ring, tú puedes subirte ahí, ya, eso es ganar. Tú puedes subirte a pelear. O sea, no es de que tan simple, ay, como que no quiere la cosa, no. Son tigre están entrenando como unos locos diarios. Así mismo. Y así tú que eres detractor de la lucha libre, así son los luchadores también. ¿Cómo? Yo detractor de... Sí, sí, tú eres detractor de la lucha libre. A la lucha, la WWF. Oh, pero claro que sí. Eso para ver es una falacia. Claro, es un montaje. La UFC es diferente. No, no, me refiero a la preparación física de los luchadores. Ah, no, pero sí. Hay algunos que están bien y otros que están gorditos. Una puchita, una puchita. Un gordito de esos que se levanta y se sube la tercera cual y se tira y esto y se para como si nada. Pero es que eso es puya, eso es puya. Ah, para que sepa. Bueno, pero nada señores, a recordarles, a seguirme en mis redes sociales como Héctor Mancebové y esto fue El Paraíso en pelota. Pelotilla. En pelotilla, la pelota.